Hola amigos, bueno, soy el Rolo. Acabo de terminar de leer Wolverine Arma X, el número 10 de mi colección de Marvel Definitiva. Muy buena la historia. Básicamente es nada que ver a lo que nos mostraron las películas, ¿no? La historia de cómo Wolverine se convierte en el Wolverine que conocemos, ¿no? Muy buena historia. Creo que si se hubiese adaptado a algo cinematográfico, no hubiese durado ni 20 minutos porque es pura masacre, digamos. Sabemos que leyendo toma su tiempo, pero en una película no hubiese durado ni 20 minutos. Igual mucho mejor la historia que nos presentan acá que lo que vimos en el cine, digamos, ¿no? Lo que vimos en X-Men Orígenes, X-Men 2 creo que era, y en Apocalipsis, si no hay una mezcla de lo que es esta historia, ¿no? Pero bueno, recomendable, muy recomendable para leer, que lo tiene y todavía no lo leyó, léalo. Es un poco embolante porque, bueno, léanlo y se van a dar cuenta. Y está muy bien redactada, unos gráficos alucinantes. Y bueno, básicamente es eso, la historia de Logan después del experimento X. Quise subir un videíto como para más o menos mantener con vida el canal, que ya está muerto prácticamente. Pido disculpas a los 12 mil y pico de suscriptores que tengo, pero la verdad es que ya no puedo editar videos, ya lo expliqué antes. Pero bueno, si alguno tiene algún video y no tiene un canal de YouTube y quiere mandarme algún video o publicitar su canal de YouTube o cualquier video que me quieran mandar. Mi mail es diegorolinga10.com Me lo mandan ahí, yo lo miro, si está todo correcto, lo subo. No puedo editar, no puedo hacer nada, así que como me lo manden, así lo voy a subir. Bueno, será hasta el próximo video. Nos vemos.